Seguimos con Bethesda, que es esa madrugada, esa noche, según termine a las 12 Microsoft, ya será día 10, lunes 10, y a las 2 y media tendremos a Bethesda, que adelanta a media ahora creo que es su conferencia, al menos este año creo, comparado con la mañana de el año pasado, si no, otros años se fue a las 5 de la mañana y fue horrible, ah ya, fue horrible tanto que me dormí y me perdí Devil Within, pero bueno, oye, cosas de la vida, tenemos a Bethesda, que yo sinceramente así, antes de empezar a hablar de ellos, espero poco, espero poco, nada y malo, pero bueno, así mejor, así me sorprenden, o al menos no me decepcionan con el año pasado, tú que esperas de ellos este año, yo antes de empezar, decir que les sobra, si tú tienes un Enter Scrolls y una nueva IP, de la que solo hemos visto los logos, espérate a tener contenido y haces una conferencia, como hiciste, con Fallout 4 y lo rompes, que ese año, yo creo que fue la mejor, para mí personalmente, la mejor conferencia que hubo ese año, creo que fue en el año 2014 o 2015, no estoy seguro, y yo de Bethesda espero, bueno, me gustaría esperar más cosas de las que yo creo que va a haber, pero bueno, yo, yo me imagino que, de los que conocemos, pues eso, el Duno Eternal, por ejemplo, es lo que más, claro, tengo yo, que vayan a sacar. Ese y saldrá el típico gameplay de Wolfenstein spoiler, spoiler cooperativo, se llama, que bueno, esto han hecho, mira, lo que comentábamos antes del Fares en la EA, en el vídeo que van a hacer EA, que gracias a, por ejemplo, EA sacó en plan de, a Way Out, compras una copia y puedes jugar a un colega tuyo, ¿no? Contigo, pues el Wolfenstein spoiler cooperativo, puedes jugar con las dos hijas de Blazkowicz, uno compra la copia y el otro con una copia se, te puede descargar el plan, descarga el juego, o sea, descarga menos para poder jugar un código para poder jugar con el otro, así que, eso lo hicieron, eso está bien hecho, eso está guay, pero sí, quitando el Duno Eternal. No hay constancia del que lo hayas jugado, porque en mi cuenta no hay constancia de que hayas jugado a Way Out. Ah, bueno, eso ya, una querella al Joseph Fares ese, denuncia, eso que haga un próximo juego pero que lo haga con trofeos, que coste en actar. Bueno, yo aquí no voy a decir nada más porque el resto son deseos que no sé si se van a cumplir, que están, digamos, muy alejados creo que de la realidad, pero bueno, eso ya es otro apartado, no sé, vamos a hablar más adelante. Sí, si aparte de estos que has comentado, pues será el típico, darán la chapa con el Death of the Scrolls Online, que sí, que tiene mucho éxito, parece que más del esperado, pero que a mí personalmente me sobra un poquitín, porque es contenido adicional, no es un nuevo juego y sobra, sacaron algo Fallout 76, como joderlo aún más, se llamará así el título, por ejemplo. Y porque, claro, un juego multijugador, como el culo. También, también, por ejemplo, podemos sacar muchos, muchos, muchos títulos para ese juego. Y bueno, como han dicho que no van a sacar ni el Death of the Scrolls 6, ni el Starfield este que han anunciado el año pasado, pues, como has dicho tú, dejaremos el resto para deseos o para, sí, para deseos, ¿no? Sí, para lo que nos gustaría ver, básicamente. Vale. Y nos vamos a ver.